de esta manera nos vamos desde aquí hacia con rumbo hacia donde está el proyecto a unos cuantos metros de aquí saludos entonces y gracias por estar en sintonía nuestra desde aquí se observa entonces la comunidad bueno aquí está el también el templo de la iglesia católica también hay otros edificios más y así nos vamos entonces recto para arriba hasta llegar a donde está él este bueno la entrada para el caserío civil y de ahí se desvía la cartera entonces que hoy se va a inaugurar con rumbo hacia el cementerio saludos y buenos días entonces esta es la comunidad que se dirige hacia la inauguración del proyecto buenos días a todos aquí les saludamos desde aldea que acá y les mando un saludo a todos los que nos están viendo en eeuu le mando un saludo a mi hermana carolina y a mi cuñado bernie que se encuentra en eeuu y a mis sobrinos también y también le mando un saludo a un desconocido que nos está viendo por ahí y que dios les bendiga y que tengan muchas bendiciones en el año nuevo y que confíen en dios y que dios los cuide y los guarde los protege donde quiera que estén y gracias por todo y ahí los mando un saludos a todos ustedes que nos están viendo desde allá parte de la familia ambrosio méndez y gracias esta es la comunidad que va también para la carretera que va para salitre grande zipacapa y ahí se ve la multitud que se encaminan hacia allá donde está el proyecto a inaurana bueno pues entonces esperamos las personas que ya se acercan a la entrada donde se llevará a cabo la inauguración del empiedrado que va directo al cemeterio bueno pues entonces así se observa la multitud de personas que está haciendo su presencia para la actividad el día de hoy que es el la inauguración del empiedrado de el camino que se dirige al cemeterio y desde aquí se observa ya el empiedrado bueno pues entonces ahí está la multitud ya presente para dar inicio a la inauguración muy bien entonces amigos televidentes un salud cordiales para todos ustedes y también a todos los vecinos que están en esta oportunidad pues ya nos encontramos ya directamente como les había dicho anteriormente lo que es el proyecto lo que es el proyecto que fue iniciativamente directamente de los alcaldes salientes verdad ya que ellos iniciaron con ese propósito de dejar algo bueno en la comunidad donde esto beneficiará directamente a la comunidad y también a las otras comunidades aledañas verdad ya que también eso no podemos decir de que se murió alguien de lejos y no se puede de lo contrario porque en esta vida todos nos vamos entonces ya que los señores alcaldes salientes entonces tienen el honor de hacerles entonces el traslado directamente del proyecto el proyecto directamente lo que es de proyecto de la empiedrada entonces también a los alcaldes entrantes ya que ellos también en sus periodos van a administrar directamente esto para el beneficio directamente entonces a la comunidad y también saludos a todos a todos los amigos que están en la unión americana pues también agradeciendo a los patrocinadores que ellos hicieron patrocinar directamente en esta comunidad pues agradeciéndoles a ellos a santos victoriano méndez ambrosio también a víctor isidro tojil lópez también a edwin omar díaz tojil al profesor epifanio méndez ambrosio al licenciado julio antonio lópez a ernesto bravo vázquez también al profesor fermín méndez lópez y también al licenciado gómez que también ellos han iniciado verdad con esa iniciativa de calobrar calobrar directamente para que en esta comunidad estuviera alegre y también a todos los vecinos de la comunidad y también agradeciendo infinitamente también a los patrocinadores de zipa tv canal 14 para llevarles directamente la transmisión a ustedes donde ustedes pueden ver a las personas que hoy están verdad acá para que ellos también están viendo directamente esta transmisión que se está haciendo directamente y también saludos también a los que están transmitiendo por vía celular pues también saludos a mi papá también que él está viendo la transmisión pues es algo muy importante es algo que va a servir directamente para el beneficio de la comunidad entonces vamos a esperar en breves instantes entonces vienen los alcaldes salientes y salientes para que tengan entonces el honor de de inaugurar más adelantito vamos a continuar bueno así es como hemos escuchado las palabras del profesor jaime que él está dirigiendo esta actividad de este proyecto que dará bueno dará su inauguración el día de hoy y estaremos en la espera de los alcaldes salientes para que inicie ya la inauguración bueno presentación pero vamos a la llegada de los auxiliares salientes ya están haciendo presencia para que ya inicie la inauguración que está programada para este día 1 de enero del 2018 muy bien entonces ya estamos de nuevamente es con ustedes amigos televidentes de canal 14 en esta oportunidad pues entonces tenemos a bien entonces de hacer la inauguración directamente del proyecto entonces con el señor alcalde saliente entonces quien les pido a todas las personas que nos honran con su presencia en esta unidad brindemos un fuertes y calurosos aplausos para la inauguración en esta oportunidad entonces le dejo el tiempo al al señor alcalde saliente a don samuel para que tengan entonces la bien entonces de hacer la inauguración entonces de este proyecto que beneficiará directamente a la comunidad don samuel bienvenido y con ustedes los micrófonos y agradeciendo a dios primeramente nuevamente y también a los vecinos que pudieron colaborar para hacer este trabajo tal vez no sólo nosotros como alcaldes comunitarios también todos los cocodes también creo que también todos los vecinos de las tres comunidades agradecemos infinitamente de todo corazón por el trabajo que ellos también se esforzaron venir a trabajar durante los días que pudimos llevar a hacer este trabajo entonces yo les agradezco a los tres comunidades también algunos vecinos de también de la aldea el salitre grande también algunos que por nombre también ellos ya lo sabrán los que pudieron venir a colaborar también así económicamente y también así en trabajo pues les agradecemos a ellos de todo corazón lo que pudieron colaborar seguidamente también quiero agradecerles también por el económico también a base de esto se pudo hacer este trabajo que hoy por hoy quedó también ya establecido para no sé cuánto tiempo puede aguantar pero como yo digo el trabajo ahí está y entonces hicimos una aproximación de de total de costo y también aquí tenemos una plaqueta entonces yo digo que tal vez vamos a develar la plaqueta y hacer la corte de síntesis simbólica de la como inauguración del proyecto de empedrada de la entrada principal del cementerio de la aldea de que acá pero no significa solo la aldea de que acá sino que con base también el acuerdo que hemos tenido que son para servicios como está agua caliente sector civil también tomando una parte de lo que es salitre grande así que vamos a inaugurar en visto de todos los alcaldes comunitarios ya presentes como entrantes cocodes vecinos como estamos reunidos hombres y mujeres niños todos en vista de ustedes queda esto ya inaugurado este trabajo no ha sido un esfuerzo así tan fácil pero también no fue tan difícil todo se pudo hacer con la buena voluntad y la buena intención de hacerlo así que les agradezco a todos ustedes también en nombre de ustedes vamos a cortar la cinta simbólica muy bien entonces en esta oportunidad pues ahí vemos ya en el alcalde saliente y con su equipo y también vemos también la participación del alcalde entrante con su equipo también señores y señoras brindemos un fuerte aplauso entonces en esta oportunidad el proyecto queda automáticamente entonces inaugurado ya que como les había dicho que esto va a beneficiar directamente a las a la comunidad local y también a otras comunidades aledañas entonces ustedes ven ahí verdad que don samuel entonces tiene a bien entonces de hacer la corte de la cinta simbólica en esta oportunidad pues entonces el proyecto queda automáticamente inaugurado y también le dejo las palabras a él también para que tenga el honor de leer directamente la plaqueta para que ustedes se den cuenta el costo de este proyecto seguidamente pues después de la corte de cinta simbólica entonces vamos a hacer la develación de la plaqueta que nos indica un costo aproximado del proyecto tal vez no fue normalmente como lo se pensaba hacer por unidad pero si se puede hacer lo que se puede hacer anotar y ya está anotado no se puede borrar entonces dice de la siguiente manera empedrada de la entrada principal cementerio aldea de que acá sipacapa financiado por tres comunidades aldea de que acá cacería agua caliente y sector sibinal aporte comunitario 35.800 municipalidad 4.875 mano de obra veintinueve mil doscientos cincuenta costo total sesenta y nueve mil nuevecientos veinticinco esto es el total de la obra que se realizó pues como decimos hace rato mencionaron algunos que toda la mano de obra de albañil fue donado entonces en esa razón no se aumentó el costo pero eso no quiere decir por lo barato debemos de cuidarlo y de debemos de tomarle en cuenta todos nuestros esfuerzos que hemos hecho en este trabajo todos los que venimos a trabajar siempre como yo digo cada quien llevamos un recuerdo en las uñas si no que bien la piedra bien que el martillo entonces siempre todo lo llevamos un recuerdo en las manos entonces yo digo debemos de también de tomarle en cuenta de cuidarlo todos los alcaldes auxiliares que van a entrar cada año y los cocodes tienen que venir a ver cómo va que no se friegue este proyecto entonces para seguir y aquí es el costo total como yo le digo es de sesenta y nueve mil nuevecientos veinticinco pero no quiere decirlo por lo barato que no se va a cuidar sino que esto tiene una sudoración de un buen largo tiempo entonces dice aquí al DQK alcaldes comunitario Samuel Ambrosio Tojil Carlos Medardo Ambrosio Ambrosio Saúl Tojil Gómez Rolando Gómez Mejía Francisco Mazariegos Carmen Méndez Chung Cocodes Presidente Rubén Tojil Ambrosio Vicepresidente Marcelo Ventura Bail Secretario Carlos Humberto López Gómez Tesorero Justo Librado Ambrosio Mendes Vocal 1 Melecio Ambrosio Ambrosio Vocal 2 Feliciano Gómez López Vocal 3 Mario Zapeta Ambrosio Vocal 4 Rolando Pérez Ambrosio Cacería Agua Caliente Alcaldes Auxiliares Juan Gualberto Tojil Ambrosio Adán Mazariego Bautista Cocodes Cocodes Presidente Santos Germán Mejía Méndez Vicepresidente Porfirio Mazariegos Tesorero Santos Rogelio 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 Carrillo Méndez Sector Sivinal Alcaldes Auxiliares Teodoro Ángel López Ambrosio David Ismael Tojil Bautista Cocodes Bernardo Méndez Tojil Vicepresidente Alejandro Méndez Pérez Secretario Joel Tojil Ambrosio Tesorero Marcelino Méndez López Vocal 1 Rigoberto Tojil Méndez Vocal 2 Marcelino Pérez López Vocal 3 Reyes Mejillo Mazariegos Dada la aldea que casi para acá para San Marcos diciembre del año 2017 Esto queda como un recuerdo señores de todos los que trabajamos y a todos los vecinos en general así que muchas gracias y esto es todo por el día de hoy muchas gracias Dios que las bendiga a todos Muy bien entonces señores y señoras pues tienen ustedes la bondad entonces de hacer la caminata entonces para que ustedes ven directamente el trabajo que los señores alcaldes entonces salientes que ellos tuvieron la iniciativa de hacer este proyecto. Entonces ustedes desean pues entonces desde ya pueden caminar hacia arriba verdad para poder ver entonces el proyecto que está inaugurado en esta oportunidad. Bueno pues después de haber terminado la inauguración del empiedrado y de haber escuchado las palabras de el alcalde ya observamos el recorrido de las personas para ver el trabajo que fue hecho por los alcaldes y auxiliares salientes de esta comunidad. Bueno pues al frente de la aldea que casi para acá para San Marcos. Bueno pues al frente de toda la comunidad se observa que ahí vienen los alcaldes comunitarios como también los auxiliares de esta comunidad. Bueno pues entonces ahí están las personas que ya en unos instantes ya estarán llegando al cemiterio de esta comunidad. Bueno pues entonces ahí están las personas observando el camino. Platicando por si faltaron algunos arreglos y ahí los observamos. Platicando por si faltaron algunos arreglos. Platicando por si faltaron algunos en un centro de esta comunidad. Platicando por si faltaron permisos de hacer este camino. observamos que hasta ahí llegó el empiedrado, ahí está la línea donde llegó, aquí también se ve la seña donde hicieron mezcla, ahí está la, bueno, ahí es donde hicieron la mezcla y ya, ahí observamos las personas, los alcaldes comunitarios y los auxiliares ya han llegado, ya han terminado el recorrido del empiedrado y, bueno, creo que aquí llegarán o, también pueden ir a observar ya en, bueno, en el cemiterio, pero lo importante es que ya hayan terminado el empiedrado y el recorrido fue para observar cómo quedó el empiedrado que se acaba de inaugurar el día de hoy. Bueno, ahí observamos entonces ya los alcaldes y auxiliares platicando y haciendo, bueno, dando algunas indicaciones o algunas opciones para algunos arreglos del cemiterio de esta comunidad. Aquí estamos muy orgullosos y muy contentos de ver el trabajo de nosotros mismos que lo hemos hecho y también nosotros mismos los vecinos estamos muy contentos y también aquí por lo futuro señalando ya las ideas y viendo de que también necesita todavía muchas cosas en qué hacer todavía aquí en este, en este Campo Santo. queremos que también vamos a, ya modelar también el calvario, pero son ideas que se están surgiendo y estaremos haciendo si Dios nos permite, nos permita la salud y quedando muy agradecido y quedando muy agradecido de ver el trabajo de nosotros mismos que se está muy sólido de esos grandes esfuerzos que se ha hecho y también por nuestros vecinos que nos escuchen y nos vean hasta allá en Americanas. Agradecemos por sus colaboraciones que también nos han hecho porque ha sido de mucha ayuda. Agradezco y también tenga usted un feliz año nuevo. Muy bien, ya que Dios es grande, estamos reunidos acá en la terminación de la calle del cemiterio que ha mencionado, los alcaldes auxiliares salientes hicieron fuerza estar haciendo ese proyecto, pero lo estamos viendo a la vista de todo, estamos aquí en el entrado, se ve muy calidad el proyecto, son proyectos anteriormente se ha dicho, pero más durablemente el entrado a nuestro cemiterio. Y también le damos gracias a ustedes donde nos escuchan, sigan adelante, confianza con Dios, que Dios le ha dado el saludo, le ha dado la fuerza en todo corazón, todo el Señor bendice de cada uno de ustedes por la fuerza, nos tomar en cuenta las necesidades, estamos aquí reunidos, le agradecemos más, le agradecemos a ustedes también que no se turba sus corazones, como dice la palabra, para no se turba sus corazones, verdad, ojalá que seguimos animando y siendo bien a nuestra comunidad, también, verdad, le felicitamos la fuerza de ustedes, donde que sean, donde nos están escuchando, donde nos están viendo, bendito sea Dios de ustedes, verdad, ojalá que se sienten contentos, así como nosotros también, estamos sintiendo feliz año nuevo, porque estamos bueno, adelante, el presenso, nuestro Dios, que vivo para siempre, esta es mi animación, también, como los auxiliares entrando, están presentes, ya se está viendo, el trabajo que dejaron los pasados, y a la vista los señores entrando también, verdad, ojalá que también estamos comentando, ojalá que seguimos adelante, mejorar nuestro cementerio, como dice la palabra, es un lugar sante, donde que tenemos que llegar, de cada uno de nosotros tenemos que llegar, porque no hay otro, que vamos a decir, que yo no voy, no, todos tenemos que llegar, grandes, pequeños, tenemos que estar ahí, en ese lugar, pero Dios, que nos bendice, Dios, que nos guarda, de cada uno de nosotros, y ustedes también, donde que sea, nos están escuchando, bendícelo, Señor, es la fuerza de todo, con sus voluntades, llegó en su corazón, no es que, pensamiento, no que Dios, les tocó su corazón, que nos colaboraron, o nos están viendo, pues bendito lo sea, Señor, verdad, que, entonces, son sus palabras, alma, y todo, ojalá que seguimos, adelanto más, en el nombre de nuestro, Señor Jesucristo, aleluya. también, entonces, saludos cordiales, a todos los, que nos están viendo, allá en la Unión Americana, pues también, agradeciendo a, los patrocinadores, de, SIPA TV, Canal 14, a nivel nacional, y a nivel internacional, en esta oportunidad, pues, entonces, es una bendición, para todos ustedes, pues ustedes, han visto, lo que es, la inauguración, entonces, del proyecto, la carretera, que es, fue empiedrada, directamente, para el beneficio, de las comunidades, entonces, nos faltan, con otros puntos más, también, reciben cordial saludo, de parte de Jaime Tojil, también, como conductor, de este programa, o de esta agenda, que está, distipulada, entonces, de esta mañana, verdad, pues es una bendición, de parte del Ser Supremo, verdad, que nos da, también, agradeciendo a todos los vecinos, que me, tuvieron confianza, verdad, de, de estar, conduciendo este programa, entonces, en esta oportunidad, pues, y también, quiero decirles, un feliz año nuevo, y ojalá que ustedes, se la pasen de lo mejor, allá en los Estados Unidos, en los diferentes estados, también, verdad, pues, saludos cordiales, entonces, en estos momentos, vamos a ver, otras escenas diferentes, y después, nos traslademos, directamente, hacia el escenario, principal, donde vamos a continuar, con otros puntos, pendientes, para, darle directamente, entonces, la finalización, del programa, o la agenda, que está programada, entonces, en esta hora, de la tarde, continuamos, bueno, pues, después de escuchar, las palabras, de algunos auxiliares, de esta comunidad, y el conductor, del programa, pues, ya, las personas, ya, harán su retorno, para la actividad, que, la caminata, o el recorrido, del empiedrado, ha terminado, y ya, se dirigen, nuevamente, hacia la actividad, bueno, entonces, de habernos retirado, ya, de, el empiedrado, de la inauguración, que se llevó, a cabo, este día, ya, observamos, el retorno, de las personas, para, hacer su presencia, eh, bueno, para observar, ya, el grupo, que fue invitado, el día de hoy, que, viene, del municipio, de, San Miguel, Isahuacán, así que, ya, nos iremos, hacia la actividad, saludando, a mis carnales, que están allá, en Nueva York, saludos, para ellos, que nos están viendo, y, y muchas felicidades, para ellos, en los Estados Unidos, que Dios, les bendiga, ya, desde ya, un feliz año, porque, aquí, estoy yo, recibiendo, también, mi servicio, como auxiliar, tercero, y, gracias. Bueno, pues, entonces, ya, nos encontramos, nuevamente, aquí, en la aldea, de, Keká, aquí, donde está, el grupo, invitado, y, ya, nosotros, haremos, inicio, ya, a nuestra, transmisión, para que, ustedes, observen, el grupo, que, fue invitado, el día, de hoy, 1 de enero, del año, 2018. Canal 14. Desde el centro, de la aldea, Keká, Sipacapa, San Marcos, nos ubicamos, ahora, con ustedes, en la entrega, de reconocimientos, para esta, este proyecto, que acabamos, de inaugurar, junto con ustedes, gracias, por la sintonía, saludos, para William, saludos, para John, Quintanilla, saludos, para William, inaugurado, dice, saludos, a toda mi gente, linda, de acá, de Keká, desde la Unión Americana, Norte Carolina, a todos, bueno, también Silvia Mejía, Lugares Inolvidables, creo que sí, pues esperamos, que le haya disfrutado, las escenas, que hemos hecho, aéreas, y solamente, los drones, de Zipa TV, Canal 14, transmite, en vivo, en tiempo real, lo que es, las tomas aéreas, juntos, lo hemos apreciado, y presenciado, con ustedes, y ahora sí, ya viene el acto, de entrega, de reconocimientos, para, las personas, que hicieron posible, esta, construcción, del empedrado, desde, la, entrada, hacia el cementerio, así es, entonces, iniciamos ya, dejamos ya, el los, el acto, junto con ustedes, vamos a presenciar, entonces, con, ahí la autoridad, saludos, también para, dice, alunso, el topo, saludos a todos, gracias, vamos a, iniciar, ya en breve, al terminar, esta, canción, ahí, con, los, la agrupación, sentimientos, musicales, bien, entonces, saludos, ya viene, el conductor, del programa, Jaime, Tojil, que, va a estar a cargo, de la entrega, de los reconocimientos, en la conducción, de este programa, saludos, vamos a, leer más comentarios, si es que lo hubiera, si no, dejamos con la música, desde, el centro, de la comunidad, del DEA, que, casi, para acá, por San Marcos, Guatemala, Centroamérica, en el, primer día, del año, 2018, saludos, cordiales, para todos, bueno, también saludamos, para, Joel Tojil, Méndez, saludos, felicidades, a mi gente, y a todos los que, desde Baltimore, bueno, saludos, entonces, gracias Joel, por su reporte, quien más se va a reportar, tenemos tiempo, unos cinco minutitos, o dos minutos, antes que termine la canción, e iniciamos con, la entrega de reconocimientos, desde este lugar, saludos, bien, entonces, ya el, conductor del programa, para esta ocasión, me, refiero a, el profesor Jaime, Tojil, de esta comunidad, de Aldea, que casi, para acá, San Marcos, saludos, dejamos ya, bueno, último, un saludito, ahí, saludos, para Anderson, Guiel Ramos, saludos, desde Washington, excelente transmisión, dice también, William, felicitaciones a la banda, y ya, toda mi gente, dice, saludos para los, dejamos el audio, para ustedes, aquí, en esta oportunidad, saludos, buenas tardes, también, a todas, estas personas, que están acá, entonces, voy a dejar los micrófonos, con el licenciado, Gómez, así, entonces, para hacer entrega, directamente, los reconocimientos, entonces, a las personas, que fueron, como maestros, que iniciaron, directamente, la empiedrada, del proyecto, que ustedes, fueron testigos, que fue, inaugurado, entonces, en esta oportunidad, y también, no solo por eso, también, la comunidad, se encuentra, de alegría, verdad, por el cambio, de los, alcaldes, comunitarios, entonces, le suplicamos, al licenciado, Gómez, que haga acto, de presencia acá, para así, entonces, hacer, los, entrega, lo que son, los reconocimientos, que están, entonces, contemplados, en esta oportunidad, y también, a los jóvenes, que les gusta, el deporte, pues, ya, les dije, verdad, de que, va a dar inicio, a las 14 horas, entonces, si usted, quiere participar, en su equipo, elemento, de 6 a 7 jugadores, en la cancha, polideportiva, de esta localidad, entonces, eh, brindemos, un fuerte, y calurosos aplausos, al licenciado, Gómez, que tiene, entonces, el honor, de entregar, los reconocimientos, entonces, en esta oportunidad, muchas gracias, buenas tardes, público presente, que nos honra, con su presencia, y también, queremos agradecer, a Dios, por darnos, un nuevo día más, de este año, 2018, también, quiero aprovechar, esta oportunidad, para, saludar, a mis, estimados, amigos, que, trabajan, en la Unión Americana, me refiero, a Santos, Victoriano, Méndez, Ambrosio, Víctor, Tují, López, Anibelio, Méndez, Chum, a Sarbelio, también, salud cordial, ahí, a mi hermano, Daniel, y, entre otros, amigos, que nos, ven por, Zipa TV, canal 14, de, acro cable, de Zipacapa, entonces, también, saludos cordiales, ahí, Bayron, Mazariegos, gracias, por, patrocinarnos, eh, una colaboración, para, así que, la transmisión, y también, acá, a los de la Marimba, eh, así que, cordialmente, invitados, ahí, en la Casa del Pollo, en Zipacapa, cualquier necesidad, eh, que ustedes tienen, o actividades, perdonen, que realizar, pues, no piensen más, visiten la Casa del Pollo, en Zipacapa, también, queremos agradecer, ahí, al distinguido, licenciado, Julio, López, y López, que es, abogado y notario, verdad, que tiene sus oficinas, frente, el juzgado de paz, cualquier problema, eh, que ustedes tengan, pues, visita, al licenciado, López, frente el juzgado de paz, y también, queremos agradecer, ahí, a la colaboración, de, eh, me está oyendo, a Daniel Méndez, saludos cordiales, ahí, para Daniel, gracias, por su aporte, eh, de esta manera, estamos llevando, a cabo esta actividad, también, queremos, eh, agradecer, ahí, al profesor, Epifanio, Vicente, Ambrosio, Ambrosio, de Chual, eh, que es el director, de, de la escuela, oficial, de acá, de, de esta comunidad, que, ya, mañana, va a estar presente, nuevamente, va a, así, que, entender, a la niñez, también, saludos cordiales, ahí, a, profesor, Fervin, de Tres Cruces, a los otros amigos, ahí, pues, no tengo la nómina en la mano, pero, gracias por sus aportes, de esta manera, logramos hacer un evento, que, hemos soñado, años anteriores, entonces, voy a invitar allá, a don Samuel, que, tenemos a bien de entregar, reconocimientos, a las personas, que nos ayudaron, en realizar, eh, la obra, que hoy, inauguramos, entonces, eh, lo voy a dejar acá, a don Samuel, que tiene a bien de, entregar el primer reconocimiento, eh, el reconocimiento, que corresponde, que corresponde, a la persona, que lo va a mencionar, entonces, don Samuel, gracias, también, por la oportunidad, que me conceden, para, hacerle entrega, a un, diploma, de reconocimiento, al, vecino, que es, Rolando Rogelio, Mazariego Ambrosio, por su buena, colaboración, pues, en mano de obra, que nos ayudó, para, dicho proyecto, que está ya, por terminar, o se terminó, aunque tal vez, otros puntitos, que nos faltó, pero, ya es poco, la diferencia, de lo que estaba, entonces, aquí tengo la bien, de entregarlo, de todo corazón, muy bien, muy bien, agradecerles, y gracias, de igual manera, pues, tengo la oportunidad, también, de agradecerles, así, pues, de todo corazón, también, de parte de los vecinos, de parte de la alcaldía comunitaria, también, como Cocodes, pues, también, también al vecino, don Bartolo Gómez Ambrosio, que también hizo el esfuerzo, también colaboró con nosotros, entonces, le damos un pequeño, diploma de reconocimiento, de todo corazón. Ahí sí que me ha agradecido, don Bartolo, por lo que colaboró con nosotros. Bueno, pues, primeramente, yo se agradezco a la comunidad, de que acá, lo que vamos a aportar, los granitos de arena, del trabajo, que han hecho, de la piegrada, la entrada, en nuestro ciliterio, pero, yo agradezco, señoras, porque es, vale este cartón, me estoy recibiendo. Gracias por toda la ciudad, señoras de que acá. Muchas gracias. Vamos a seguir, ahí, con la entrega, de reconocimiento, invito ahí, al distinguido, ciudadano, Hilario Ambrosio Tojil, que también fue, una persona, de las cuales, aportó sus días, así que, dejó, por un lado, su trabajo, familiar, ¿verdad? con la finalidad, de apoyar ahí, el trabajo, que realizamos acá, en la comunidad, en beneficio, ¿verdad? de la comunidad, de que acá, al sector civil, y también, a los vecinos, de Agua Caliente. Entonces, eh, Don Hilario, recibe este, reconocimiento, que voy a dar lectura, que dice lo siguiente, la alcaldía comunitaria, Cocode, y vecinos en general, otorga el presente, de diploma, a, Hilario Ambrosio Tojil, por la colaboración, de realizar, el trabajo, de, empedrado, de la calle principal, del Campo Santo, de esta comunidad, dado en Aldea Quecac, y Pacapa San Marcos, un día, del mes, de enero, de 2018, aparece la firma, del, eh, señor, alcalde comunitario, Samuel Ambrosio Tojil, eh, Rubén Tojil Ambrosio, presidente del Cocode. Entonces, toma, su reconocimiento. Bien, señores vecinos, me respeto a cada uno de ustedes, muy buenas tardes, gracias, que me tomara en cuenta, que me dieran este, pequeño diploma, que me tomara en cuenta, el señor, alcalde comunitario, el presidente Cocode, entonces, gracias por ello, y muchas gracias. Muchas gracias, entonces, fuertes aplausos, ahí, a los vecinos, y los, eh, otros que no pudieron estar, eh, la tarde de hoy, pero, queremos agradecer, en nombre de, los compañeros comunitarios, salientes, como también, a, de parte de los, amigos del Cocode, y gracias a los amigos que, nos han aportado, entonces, muchas gracias, por el espacio, y continuamos con el programa. Feliz tarde. Muy bien, entonces, señores y señoras, en esta oportunidad, hemos culminado, entonces, la gente que está programada, en esta oportunidad, pues también, eh, el Instituto de Educación Básica, Núcleo Familiar Educativo, para el Desarrollo, NUFED, 555, de esta comunidad, pues, las inscripciones, ya están, abiertas, a los jóvenes, y señoritas, que quieren superarse, académicamente, verdad, ya que, es el mejor herencia, que, un padre, una madre, pueden dejar, a sus hijos. Entonces, para ustedes, para mí, fue un honor, de conducir este programa, pues, un servidor de ustedes, Jaime Tofil, que llevó este, descripción, entonces, de este programa, que se llevó desde la mañana, y hasta aquí, lo hemos terminado, pues, entonces, les deseamos, una feliz tarde, también les deseo, un buen provecho, para todos y todas, y también, y un buen inicio de semana, hasta la próxima. Saludos cordiales, buenas tardes, vamos a escuchar, las últimas palabras, de don Samuel. Nuevamente, pues, queremos agradecerles, a todos, los que nos hicieron presente, en esta mañana, pues, dejaron de qué hacer, en sus casitas, pero, para presenciar, dicha actividad, que se ha realizado, pues, este mediodía, aunque la actividad, se terminará, hasta las ocho de la noche, posiblemente, pero también, desde ya, les estamos agradeciendo, a todos los que, ya pueden, pues, como yo digo, tenemos que hacer, las casitas, pues, los que van a tener, pues, a bien de estar con nosotros, pues, pueden estar, hasta las ocho, o nueve de la noche, yo no sé, de qué hora se suspenderá, la marimba, verdad, o, otras actividades, muchas actividades, también en la cocina, también hay, como yo digo, hay la bar, de trastos, y, total, hay que levantar lona, también, y yo digo, que hay trabajitos, tenemos nosotros, para hasta las siete de la noche, o no sé, verdad, pero, desde ya, les agradecemos a todos, y para todos, hay almuerzo, ya pueden recibir sus almuerzos, solamente, les quiero suplicarles, a los de, la cocina, o los que están nombrados, por favor, recoger las, cajitas de aguas, juntamente, allá, donde se va a repartir, son las palabras últimas, de nuestro, amigo, y, ciudadano, de esta comunidad, de aldea, que acá, Zipacapa, San Marcos, Alberto, Cito Pérez, saludos, dicen, Emilias, pasaría, un saludo, desde, Alex, Alex Rolando, dice también, Andrés Miranda, un saludo, amigo, de Zipacapa, aquí viendo, estoy viendo, desde, Junstby, Alabama, repartir, don Alberto, o no, muy bien, entonces, buen provecho, para los que ya, están almorzando, y también, para los que ya, están, ahí, en la fila, buen provecho, vamos a observar, ya, los movimientos, que se dan, bueno, saludos, entonces, y este, buen provecho, en este almuerzo, almuerzo riquísimo, nada más y nada menos, se mataron, dos ganados, dos ganados, ahí, para esta inauguración, y también, quiero agradecerles, a ellos, por la, su colaboración, y participación, en esta actividad, así que, agradeciéndoles, en ambos partes, de todos los que, nos miran, por Zipa TV, canal 14, pues, les agradecemos, a todos, los vecinos, y amigos, que se encuentran, de la distancia, desde ya, les agradecemos, y feliz año, y esta otra, nueva oportunidad, si Dios, nos concede la vida, así estaremos, el otro año, y si no, pues, cuídense, y también, cada quien, por su lado, Dios, que les bendiga, feliz, retorno, a cada uno, de los que ya, nos vamos a retirarnos, y si no, aquí estaremos, juntamente, con los de la música, hasta las nueve, o diez de la noche, o puede ser, que hasta medianoche, bueno, que venga, así que, que venga la novia, entonces, busca la novia, porque, hay baile, para todos, bueno, últimas palabras, entonces, hemos escuchado, con el ciudadano, ex autoridad, ahora, que ya acaba, de entregar su cargo, hacia las nuevas autoridades locales, saludamos, para Alex López, salud, desde Nueva York, el amigo, de la transmisión, Zipa TV, feliz año nuevo, gracias, mi estimado, también, William, enamorado, dice, salud, desde Lumberto, Norte, Carolina, Paulina Pérez, salud, feliz año nuevo, mi amigo Ramón, saludos a mi familia, en San José, la frontera, claro que sí, para todos, donde quiera, que ustedes, sintonizan, Zipa TV, bueno, por acá, también, vamos a observar, la chica, una baila, bueno, la chica, que trae el grupo aquí, pues vamos a, que queremos ver, entonces, el baile de la chica, y ahí nos retiramos, con estas escenas, requisen, buen provecho, y a bailar, dice, porque la chica, está solita por acá, y la agrupación, sentimientos musical, que viene, procedente de, San Miguel, Xtabacán, San Marcos, del mismo departamento, claro que sí, Mendes, Dami, saludos a la, desde Baltimore, feliz año 2018, claro que sí, mi estimado Mendes, mientras observamos, ya, la, la gente, ya que, que se va, entonces, en este momento, para, allá, en el almuerzo, bueno, ahí nos dieron, unos servietitas, ya, 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 muy bien, yo sí, me voy a, por acá, por favor, saludos cordiales, para todos, y hoy, con la, esa chica, hice por acá, bueno, ya tiene, ya tiene seguidores, la chica, por acá, entonces, y bueno, por acá, Kikín, nos pasó una servieta, para los que se quieren, limpiar la mano, ahí se, famoso Kikín, por acá, saludos, bueno, también, este, quien más, se va a comentar, esta transmisión, mientras nosotros, diagros, cuántos minutos, está programada, la transmisión, en, cinco minutos, vamos a finalizar, nuestro compromiso, nuestro contrato, fue un placer, estar aquí, estrenando año, estrenando día, estrenando semana, también, buen inicio, fin de, buen inicio de semana, y buen inicio de año, también, a todos, bueno, saludos, a toda mi gente linda, dice, saludos, William, van las cajas, aguas, por ahí, pariente, porque van las gaseosas, y las aguas, la super, para nuestra gente, bueno, ahí, entonces, Eduardo, Eulalio, Mendes, saludos, desde las ventanas, saludos, para mi familia, Mejía, Méndez, aquí, desde, Columbus, Ohio, dice, gracias, Jimena, Méndez, Jimena, Méndez, excelente, transmisión, saludos, para mi familia, Mejía, Méndez, acá, desde, Columbus, Ohio, Eulalio, Méndez, saludos, desde la ventana, vía hermosa, Tajomulco, San Marcos, Eulalio, Méndez, desde Telewar, feliz año 2018, gracias, Eulalio, saludos, vamos a todos, nuestros televidentes, allá, en, en, Tajomulco, la fuente de, Ixchihuán, gracias, por estar con nosotros, y desde la señal, internacional, saludos, allá, la gente de Chuapique, allá, vamos a estar, el 5, el 4, el 5, el 6, por allá, en Nuevos Horizontes, y también, en Altar Sonora, allá, donde pasa, los coyotes, para, bueno, de cuatro patas, por supuesto, bueno, Yaley López Ventura, aquí viendo este, yo, de 6, Holberto Gil, buenas transmisiones, gracias, también Méndez Ari, arriba, aquí, acá, claro que sí, Chayanne Ponce, saludos a mi familia, Togil, por supuesto, hemos, entonces, lectorado, los comentarios, que han ingresado, por acá, y, venga, más comentarios, porque estamos, ahí, en tiempo, en real, para ustedes, Héctor Chile, saludos a las, de Ateanta, Lloria, participa, gracias, gracias, bueno, también, C.L. López, López, saludos de acá, desde Detroit, Michigan, Anderson, Guidel, Ramos, saludos, bonita transmisión, y bonita chica, por acá, también, mire, nada más, quien no se anima, a venir a bailar, a evitar ese, estrés, pasarla bien, sanamente, eso sí, si vayan a beber, no, no manejen, mejor monten, un animalito ahí, que le conduzca a su casita, bueno, yo digo, por acá, ¿verdad? saludos, Anderson, Guidel, Ramos, saludos, bonita transmisión, gracias, bueno, también, el mismo equipo de transmisión, se ubica también, en la aldea, Piedra, Pueblo Viejo, en el cambio de autoridades, y también, platillo futbolístico, allá, por la tarde, hasta terminar este día, bueno, Yurley López Ventura, dice, gracias, Yurley, Whitman, Salvador, saludos a mis amigos, Feliz Año Nuevo, bendiciones a todos, desde Tennessee, vamos a dejar un tiempecito, por acá, nuestro hermano, y amigo nuestro, de esta comunidad, que si pudiera pasar por allá, por favor, y vamos a dejar un tiempecito, para que salude a la familia, va a saludar entonces, y a continuación, más pavos, saludos, vamos a pasar el micrófono, Tenga muy buenas tardes, hijos, allá, les saludo, allá, en Carolina del Norte, Dios bendiga, Ovidio, Dios bendiga, a Manolo, a Wilmer, a Gelber, que Dios bendiga, ustedes, aquí estamos, aquí en la aldea, que acá, verdad, que están, empezando por el año, 2018, que Dios le bendiga, aquí estamos, aquí, dándole, gracias, también, verdad, y haciendo una actividad, en la comunidad, entrega, pasando los nuevos, y los viejos, del 2017, que Dios añade bendición, ustedes también, allá, amigos, cuídense, un saludo, Dios bendiga, a las cuatro, no era, que, han, tenido esa visión, de llegar, Dios bendiga, Reinalda, y a Reina, y a Selena, verdad, Dios bendiga, ella, y a tu esposo, Manolo, que sigamos, luchando, y es anhelo, de que, ya muy pronto, verdad, que Dios, que van a poner, en su retorno, y que añade bendición, que aquí estamos, aquí nosotros, reunidos, con la familia, también, que, te mando, saludo, aquí, tu mamá, y, tus hermanos, ahí se encuentra, Ingrid, se encuentra, Arely, y, Juan Carlos, y, Saúl, y Dios bendiga, mi hijo, y que pasen, feliz tarde, y cuídense, hasta la próxima, si Dios, así lo permite, Amo. Bueno, para todos los que, no pudimos lecturar, sus mensajes, es porque, estábamos en plena transmisión, y no podíamos interrumpir, y entonces, los saludos, y los comentarios, se deslizan, rápidamente, para abajo, y, el sistema, no nos permite, volver a leer, hasta terminar la transmisión, y saludamos, a nuestro amigo, nuestro, bueno, el papá de Jaime, en Tujila, ya en la Unión Americana, dice, mandé dos veces, les saludo, sino que me la ayudó, es, no es por, no leer, mi estimado, Dionisio, es, lamentamos que, así se dan, las cosas, porque nosotros, también, nos venimos a transmitir, y cuando hay un tiempecito, como ahorita, si tenemos ya, habilitado, entonces, y pendiente, ahí de todos los comentarios, es más, hasta pedimos que, vengan los comentarios, porque hay tiempo, para dar lectura, así que, saludos, para nuestros hermanos, y amigos nuestros, desde la Unión Americana, bonita transmisión, desde, saludos, desde Columbus, Ohio, dice Héctor Pérez, saludos también, para, a todas las de mi familia, Tojil, Rubén Tojil, a mi mamá, Juliana Pérez, de parte de, Alfredo Tojil, Pérez, les deseo, feliz año nuevo, saludos, la distancia, los amigos, gracias también, ahí, dice, enfoca la chica, dice por allá, bueno, también vamos a, escuchar, bueno, gracias a Byron, Byron Ambrosio, Byron Mazariagos, por la, por el patrocinio, no sé si de Zipa TV, o es de la actividad, pero bueno, saludos, saludos, entonces, para todos, y, gracias, ya vamos a, llegar a la recta final, y fue un placer, y un honor, estar aquí con ustedes, será en una próxima, mamá, Ya te quedo solo y triste, una mala ilusión, ya te fuiste, ya te fuiste, te pude detener. Bueno, saludos también para Celi López, saludos a la chica que está bailando, está muy hermosa y riquísima, dice por ahí Celi. Así es, entonces nos divertimos con ustedes, mientras observamos también la gran fila, la gran fila que se ubica entonces por allá, para recibir un sagrado alimento desde la cocina de la comunidad, así nos retiramos con ustedes. Ahí está la fila, desde allá se viene entonces hasta este lugar. Saludos, no hay. Bueno, vamos a dejar las palabras de la hermana de los patrocinadores por acá, que va a saludar. Hola, buenas tardes cada uno de ustedes, aquí les saludamos desde la aldea Kikaz y Pacapá, San Marcos. Les mando un saludo a todos los que nos están viendo en Estados Unidos, saludos a mi hermana que se encuentra en Unión Americana, y a mi cuñado y a mis sobrinos también, y que Dios les bendiga y que tengan un feliz año nuevo. Que se cuiden y mediciones, y también le mando un saludo a un desconocido que nos esté viendo ahorita por Canal TV 14, y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, y le mandamos saludos a todos, aquí parte de la familia Ambrosio Méndez, y gracias. 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 Llegamos nosotros al final de esta transmisión Fue un placer y un honor estar aquí con ustedes Último saludito para José Luis Un saludo aquí desde Sur Dakota Bueno, para acá Kikín Limpiándose el lavado Bueno, nos despedimos Hasta la próxima, feliz año 2018 Y buen provecho Hasta la próxima Chau